y al final esta es toda la gallina ciega que sacamos seguimos con los preparativos para comenzar el maceto huerto acabo de hacer demasiado trabajo pero esos vídeos ustedes los van a ver más adelante solo les quería mostrar en este que si pueden ver todo lo que hicimos y cómo se ve el huerto en estos momentos acá vaciamos como les había mencionado en el vídeo anterior vaciamos este biodigestor donde teníamos lleno de macetas ya las quitamos y también se había quebrado la planta de amaranto y como se había quebrado esa planta lo que hice fue venir y mejor la corte porque ahorita que estaba trabajando en esta área se me hacía muy difícil pasar por acá y eso tenía que ir a dar vuelta pues era demasiado trabajo entonces ahorita sólo me hace falta limpiarlo bien por arriba y le estoy dando pues las plantas a los patos ellos son los que se las van a estar disfrutando esta planta si hubiera sido de las que saca las semillas blancas si la hubiera dejado y hubiera cosechado las semillas pero como son de las semillas negras prefiero mejor dársela a los patos que ellos se la coman todo y ahorita acabo de aquí miren se acuerdan que antes acá tenía los gallineros las jaulas para los gallos y abajo tenía una gallina con unos pollitos pues desarmé toda esta parte de acá miren lo desarmé todo en la parte de abajo limpie y me salieron tres costales y medio de pura materia orgánica puro abono para macetas estoy contento con eso y todo la madera que tenía acá es la que usé para hacer esta pequeña galera y tener toda la madera acá aquí ya puse todos los tutores porque como no tengo plantas grandes nos necesitamos tutores y aquí los patos van a tener más espacio y aquí están disfrutando la primera planta la primera parte de la planta de amaranto entonces aquí tenemos más espacio se ve más limpio más organizado y vamos a ver qué hacemos con toda esta madera vamos a ver qué hacemos acá saliendo de esta área hoy quería hacer pues un pequeño trabajo me gustaría comenzar ahorita por la fecha es no es muy recomendable venir y sembrar semillas porque como está lloviendo demasiado cuando comienza a llover el problema es de que lava las semillas pero y también ahorita pues los pájaros pueden venir a rascar estaba pensando limpiar bien y hacer un pequeño bancal de ensaladas me gustaría sembrar lechugas un poquito de rábanos un poquito de cilantro y ver qué otra semilla ponemos acá todavía tal vez si nos va bien podemos sacar una última cosecha de bancales y todavía es tiempo porque de lluvia considero que todavía tenemos un par de meses o así mucho un mes y medio pero ya es un mes y medio lo que voy a hacer voy a vaciar voy a limpiar bien este bancal que no tenga nada de estas impurezas y luego vamos a abonarlo y vamos a tener un pequeño vídeo de siembra y poco a poco pues vamos a ir viendo acá cómo podemos aprovechando el espacio veo que estos brócolis miren ya se nos pasaron de estos por el calor que hubo subieron la floración y eso no es muy bueno pero enfoquémonos en esto por el momento lo limpio ya les muestro ya saqué toda la materia orgánica grande y ahorita decidí venir y comenzar a mover el suelo solo para ver qué tal está y les quería mostrar algo qué estoy encontrando se acuerdan que hace unos unas semanas atrás yo siempre me quejaba no que hay muchos pájaros que vienen al huerto y vienen a rascar el suelo la razón por la cual venían a escarbar es de que en este bancal hay gallina ciega miren cuántas lleva ahorita por eso es de que quería mover el suelo miren y a la hora de que destacar cada gallina ciega por lo menos lo que se pueda tal vez podríamos evitar que los pájaros vengan a a rascar tanto pero miren cuánta gallina ciega hay para asegurarme que no quede ninguna gallina ciega estoy haciéndolo así miren y estoy sacando toditas no me van a creer pero llevo como unas cincuenta miren miren la gran con qué razón no se daba ninguna de mis plantas acá si estas gallinas ciegas se comían toda la raíz les quiero mostrar cómo llegan las gallinas ciegas acá primero vienen estos macaches o ronrones no sé cómo los conocen ustedes o escarabajos estos vienen en la noche se meten en el suelo ponen los huevos y luego ya comienzan a salir estos pero aquí hay dos clases y luego que ya salen estos pues ya completan su ciclo ya se hacen en escarabajos ya salen a la superficie se aparean y se repite el ciclo bien y esta es la forma más ecológica o a menos que le echemos cal verdad pero esta es la forma más ecológica que podemos eliminar estos estos bichos de nuestros bancales es trabajo pero si queremos comer algo saludable libre de químicos tenemos que hacerlo así que vale la pena y para que se encuentra el bancal es profundo miren tendrá por lo menos unos 25 centímetros entonces si hay que escarabar bien miren voy a seguir trabajando miren cuánta gallina ciega salió gran alimento para mis gallinas y acá ya regresé el suelo a su lugar miren qué bonito se ve entonces ahorita le vamos a echar un poquito de un buen sustrato que llevo ahí almacenando desde hace unos meses atrás vean miren entonces ahorita lo que voy a hacer voy a venir y lo voy a revolver todo pero lo voy a echar un poquito de cal la cal ayuda por lo caliente ayuda a matar huevos y quedaron huevos de gallina ciega por acá lo voy a echar un poquito de cal lo revolvemos y ya vamos a sembrar al final no quiero sembrar rábanos quiero sembrar lechuga y un poquito de de jotes ya lechuga la cal y ya lo revolví bien ni siquiera se nota miren cuántas lombricitas tenía esa materia orgánica que le eché la cal también ayuda a que las plantas puedan asimilar o absorber bien los nutrientes que uno les aplica entonces les recomiendo que siempre agreguen cal agrícola a su a su huerto a sus bancales macetas y todo y aparte que iban con las plagas verdad quiero asegurarme que el bancal esté a nivel todo y luego ya comenzamos a sembrar creo que ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va listo ya tenemos este bancal ya lo aplasté no tan apretado pero ya lo aplasté bien para que no vayan a quedar bolsas de aire entonces ahorita voy a venir y voy a comenzar a abrir agujeros para las semillas solo voy a cambiar el modo de la cámara para que se vea más panorámico entonces ahora que ya se ve todo el bancal vamos a sembrar las semillas de jote y las de lechuga vamos a hacer una fila de jote y una fila de lechuga para lejote miren voy a venir voy a abrir un agujero de una pulgada de profundidad y que tenga por lo menos 20 centímetros de diferencia aquí para la lechuga voy a hacer una línea la lechuga la vamos a consumir antes que el ejote y aquí vamos a repetir lo mismo miren aquí miren y aquí vamos a hacer la fila donde estoy haciendo la línea voy a poner las semillas de lechuga una acá y aquí lechuga así es como lo vamos a estar sembrando ahorita voy a agarrar las semillas de jote y vean estas son las semillas de jote lo que vamos a hacer vamos a poner dos en cada agujero pongo dos por si una no germina miren estas van a germinar pensé que me iba a alcanzar y no me hacen falta dos semillas acá ahorita las voy a poner estas deberían germinar de 8 a 10 días ahorita tenemos un clima húmedo poquito caliente podríamos decir entonces de 8 a 10 días tenemos que asegurarnos que tenga suficiente agua porque si le encanta mucho el agua estas semillas estas plantas y ahorita vamos a sembrar las semillas de lechuga vean así es como se ven estas solo las vamos a espolvorear como les digo aquí vamos a usar el método aquí sólo vamos a cosechar las hojas no la no vamos a esperar que la planta suba a su madurez vamos a usar el método de cut and come again puras hojitas vamos a cortar miren y eso es todo eso es todo lo que vamos a hacer para la siembra lo que como les digo que hay mucha humedad eso significa que hay demasiados mosquitos hoy si me están comiendo vivo entonces ahorita miren vamos a destripar las semillas poquito para que no salgan volando ahorita que reguemos y aquí con las semillas de aquí sólo vamos a regresar el suelo vean las semillas de lechuga en menos de 5 días que estas yo ya las conozco menos de 7 días ya deben haber germinado le encanta el agua no le gusta mucho el sol para nada porque suben a floración rápido vean aquí vamos a destripar estas y lo mismo y esto es todo lo que vamos a hacer para nuestra siembra miren entonces lo que voy a hacer ahorita voy a ver si tengo una malla y ponerla arriba para que los pájaros no vengan a rascar me encontré la malla perfecta para cubrir este bancal esta malla yo la reciclé de un rótulo en el año 2020 eran dos piezas y la otra la estoy usando para una puerta esta la tenía para el gallinero móvil que le tenía a los patos pero como ya no lo tengo miren entonces ahorita cuando yo mire que ya están creciendo las plantas sólo lo levanto para darle espacio y por el momento aquí no se van a poder meter los pájaros entonces como es ya tiene que ser ya automático todas las veces que sembramos semillas tenemos que venir y regar hoy mañana pasado durante los siguientes días lo que voy a hacer es como lo digo tengo que revisar el clima si yo miro que comienza a llover muy fuerte le voy a venir a poner un nylon un plástico acá para cubrirlo la razón es de que si no lo cubrimos y oye muy fuerte se pueden lavar las semillas miren entonces aquí sólo voy a seguir regando bien mientras tanto para no hacer un vídeo muy largo vamos a alimentar a nuestras gallinas ya estoy acá en el gallinero y las gallinas ni saben lo que les espera buenos días vamos a tirarle a todos a los patos a los bolitos a las patitas que asco ese me agarró estos de los grandes y estos de los grandes miren esos son unos escarabajos negros bien grandes y bien feos entonces vamos a darle a los patos y esto va a ser para los pollitos aquí ya pasé a los pollitos miren los que estaban ahí arriba vamos a ver si se los logran comer sí y después de alimentar a nuestras gallinas pues voy a sacar un poquito de comida porque nosotros también tenemos que comer casi ahora lo que tengo amigos como se dan cuenta el huerto está bien vacío la mayoría de cosas que tenemos es puro puros ajis ahorita estamos cosechando habaneros estamos cosechando chile piquín y también chiles a pimientos miren y también acá veo que hay unos tomates ahorita estamos bien bajo en la cosecha por eso es de que ya quiero comenzar a sembrar y tener deliciosa comida acá me había dado cuenta que había un chile pimiento ya listo para ser cosechado oh miren ya me tardé mucho que ya se la había ah la gran miren cuando uno se tarda mucho ahí está el gusano ve está lleno de popó y este ya no sirve pero por lo menos me dejaron uno es lo que le digo el huerto necesita que uno esté acá para poder cosechar porque si uno hace todo el trabajo y no cosecha pues para qué lo está haciendo miren patos un gusanito ese es un gusano cobollero y también vamos a aquí ahora lo que hago cuando mire cuando miro chilitos así piquín que ya están poniéndose amarillos o el color que sean los cosecho de una vez porque si no vienen los pájaros y se los comienzan a comer como se dan cuenta el huerto está vacío necesito comenzar a sembrar aquí había sembrado unas semillas de jote y veo que ya comenzaron a salir unas vamos a trasplantar pero estamos viendo bien las cosas de cómo hacerlo amigos yo me voy a estar despediendo de ustedes muchas gracias por haberme acompañado muchos cambios se avecinan y como se dan cuenta ya nos pusimos a sembrar en el primer bancal y sucesivamente voy a ir limpiando los bancales cuando sea tiempo de limpiarlos los voy a ir limpiando como dice este voy a sacar toda la tierra para asegurarme que no tenga ninguna plaga espero sus comentarios en la parte de abajo adiós gracias 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 Gracias.